Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día martes 14 de julio, un día muy fresquito, hoy acompañado del señor Juan Manuel Robledo, buen día. Buen día Marce Herrera y a todo el público que nos sigue habitualmente, sí, el día más frío del año definitivamente con helada, se registró el frío más importante de los últimos 50 años en Rosario, 12 grados bajo cero, hizo a las 6 de la mañana y aquí en la ciudad de Pilar en La Lonja precisamente tenemos 2 grados bajo cero la máxima para hoy, 13 grados un día fresco pero con solcito, así empezamos el reporte federal de este martes 14 de julio. Muy bien, y hoy 14 de julio se festeja o se celebra el día del auxiliar de enfermería y el día del misionero en honor a San Francisco Solano. Estas son las principales portadas de los diarios de la región y del país. Vamos a comenzar con el diario regional de Pilar de la Fecha, en la parte superior con una pequeña foto, entrevista Belén Ludueña, mi sueño es jugar en Europa, la nota principal, central, con una fotografía. Kicillof define con los intendentes cómo seguir la cuarentena, los reunirá para consultarlos, anticipan un ir y venir. Con las medidas de aislamiento, en la provincia prevén una mayor flexibilización. Pilar avisa que había protocolos estrictos, un recuadro afloja la gravedad de los casos. En los últimos días ningún paciente requirió terapia. 909 casos en Pilar, con los 24 de ayer, son 35 los fallecidos aquí en la ciudad de Pilar. En la parte inferior detectan 8 casos positivos en un exclusivo country. Es en Tortugas, donde 4 personas permanecen internadas, el resto a hiladas en sus casas por COVID. Prohíben visitas y restringen actividades. Dicen que los socios incumplen las normas. Última noticia, habrá que hacer reservas para usar el San Martín desde el lunes. Es para aquellos trabajadores esenciales que viajan con sentido a retiro, en hora pico, pueden descargar una aplicación. Estos son los títulos del Diario Regional de Pilar. Muy bien, el diario Crónica, en su nota central, nos cuenta, listos para entrenar, dice, River y Boca, más cerca del arranque. Bueno, los equipos argentinos que participan de la Copa Libertadores comenzarían las prácticas con un protocolo adecuado en estos próximos días, para no llegar en desventaja al reinicio del torneo continental que se reanuda el 15 de septiembre. Bueno, encuentro entre Rodríguez Larreta y Kicillof, primer paso hacia la reapertura. En el inicio de la semana, una semana decisiva para definir la continuidad de la cuarentena desde el 18 de julio. Polémico abrazo en Paraguay entre Macri y el exmandatario paraguayo por compromisos laborales impostergables, definieron. Diálogo con la oposición, hablan pero bien separados. Alberto Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner mantuvieron una videoconferencia con legisladores. Juntos por el cambio, no quiso reunirse con otros partidos. Intervienen tres comisarías de la provincia. El jefe de la Bonaerense anunció medidas para darle claridad al proceso. Clarín, el gran diario argentino. En la parte superior, Hollywood del día más triste, murieron Kelly Preston y el nieto de Luis Presley. Hallaron el cuerpo de Naya Ann Rivera, la actriz de Glee. Y se ve la foto de John Travolta con su esposo Preston, la fallecida recientemente. En fútbol, Tapia presionado por la Comebol y los clubes. Las copas mantienen sus fechas y los equipos exigen entrenar. Nota central con foto, donde se lo ve Alberto Fernández en el centro. A Massa en la izquierda y a la derecha, Máximo Kirchner. En una videoconferencia de algo más de una hora con legisladores de Juntos por el Cambio. El título, el gobierno cruza reproches conjuntos por el cambio y promete un plan post-pandemia. Como tema del día, primer encuentro en siete meses. Me equivoqué con Vicentín, entre comillas, lo admitió el presidente. Dijo que creía que todo el mundo saldría a aplaudir. Ordenan que se retome el juicio oral por la ruta del dinero acá en otra noticia. Debía terminar en abril. Otro título más. Además, preparan unos 100 protocolos en la ciudad para la reapertura en distintas etapas. La jueza Loreta Presca y PF investigarán en Estados Unidos el proceso de expropiación. Y la última noticia polémica figura de Comodoro Pi. El juez Canicova Corral le avisó al gobierno que se jubila a fin de mes. Estas son las principales noticias de la portada de Clarín de este martes 14 de julio del 2020. Muy bien, el periódico deportivo Olé, en nota central, dice A puro fútbol avanza la vuelta a las prácticas. Los clubes que están en la Libertadores gestionan que los dejen regresar cuanto antes. Y la AFA también acelera para recuperar el tiempo perdido. En el gobierno por lo bajo están más flexibles. Bebelo a Estados Unidos se quedó en promesa, dice Olé, elogiado y admirado. No concretó lo que insinuaba. Y Boca le dio salida a este jugador que se va para Estados Unidos. Yo calculo que quizá va a estar mejor ahí. Bueno, estos fueron los titulares de las portadas de los principales periódicos de acá de Pilar y de la Argentina. Usted tenía algo para mostrarnos, ¿no? 9 y 23, sí, a las 9 y 23 de la mañana es un momento grato para compartir estas tiernas imágenes que nos regala la naturaleza. En este caso, unos búhos olechuzas. ¿Vimos cómo reaccionan ante la música que le acerca a sus cuidadores? Los búhos bailarines. Bueno, muy bien. Para culminar, les cuento que un día como hoy, de 1910, nacía en Buenos Aires el director Lucas de Mare. Y en 1966, en pleno auge del folclore nacional, los hermanos Ábalo se presentaban por primera vez en Japón. Estas fueron las principales noticias y los efemérides para el día de hoy. El martes 14 de julio. Nos estamos despidiendo. Dos grados bajo cero la temperatura en este momento en la ciudad de Pilar, precisamente en la localidad de La Lonja. La máxima para hoy, apenas de 12 grados frescos, pero con mucho sol. Las condiciones de tiempo para mañana mínimas 3 grados, máxima 15. Se sube un poco la temperatura máxima y así nos va a acompañar estos días frescos, por lo menos hasta el fin de semana. Que se esperan algunas lluvias. Muy bien, nos despedimos escuchando a Rally Barrio Nuevo. Tu memoria y tu mañana. Un video que les recomiendo que aprecien las imágenes que tiene, ¿no? De fondo. Será hasta mañana. Hasta mañana. Nos volvemos a encontrar con más reporte federal. Cada lágrima valió una estrella y un color. Un misterio y un amor, una espera de metralla. La frontera se corrió y el amado destruyó, sin escrúpulo ni son y sin importarle nada. La frontera se corrió y el amado destruyó, sin escrúpulos, sin escrúpulos, sin escrúpulos, sin escrúpulos. Cada lágrima caerá, roja de felicidad, con la lluvia y con la sal, derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. La frontera se corrió y la lluvia y la lluvia y la lluvia y la lluvia y la lluvia. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. La frontera se corrió y la lluvia y la lluvia y la lluvia y la lluvia. La frontera se corrió y la lluvia y la lluvia y la lluvia y la lluvia. La frontera se corrió y la lluvia y la lluvia y la lluvia y la lluvia.